¿Qué estás haciendo, Vanessa? ¿Qué son esas velas prendidas si es de día? ¿Qué estás haciendo, Vanessa? Ay, mi bello, yo prendí esto para hacer un ambiente más romántico. Ay, no seas insensilio, Juan Andrés. Mira, ni siquiera me has dicho nada de lo que me compré en el viajecito para ti. Precioso, Vanessa, te queda hermosísimo, te queda precioso, pero conmigo no lo vas a estrenar. Juan Andrés, Juan Andrés, tú sigues bravito conmigo. No, Vanessa, yo no estoy bravo contigo. No tengo por qué estar bravo contigo. Simplemente porque entre tú y yo no hay absolutamente nada. ¿Tú sigues encaprichado con la hippie? ¿Con la autobucera? Ey, 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 primero no la llamas así, Vanessa. Se llama Beatriz y es ecologista. Y sí, manejó un autobús como parte de su trabajo. Pero ¿sabes qué? Eso la hace aún más digna. Ah, tú la vas a defender en mi cara. En tu cara y en la cara de quien sea, Vanessa. Porque es la mujer que amo, ¿sabes? Y no voy a descansar hasta que me perdone. ¿Te quedó claro? ¿Y se puede saber qué te tiene que perdonar la hippie? No es de tu incumbencia, Vanessa. Es más, ¿sabes qué? ¿Qué? Ven, acompáñame. ¿A dónde? Preciosa, ven, acompáñame. Juan Andrés. Ven. Juan Andrés. Juan Andrés. Vanessa. Musca con lo que haces. Juan Andrés. Juan Andrés. Precioso el trago. Juan Andrés, mira. Juan Andrés. Juan Andrés. Juan Andrés, ¡cámbame la puerta! Juan Andrés, ¡ahora la puerta! Juan Andrés, ¡ahora la puerta! ¿Qué vas a hacer esto? Juan Andrés, ¡cámbame la puerta! ¡Cámbame la puerta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuáles, tres! Tres meses en este limbo. El aburrimiento me va a matar. Yo necesito hacer algo, pero... ¿Qué? Podría trabajar en el club o quizá, qué sé yo, ocuparme de la tienda que compramos, pero... No sé, en algún momento habrá que tomar las riendas. Aunque yo soy en negocio, es un perfecto fracaso. Por algo mi papá me puso en su lista negra. Bajo esta sombra no creo que te broncee mucho, mamita. ¿Qué me dijiste, mamita? ¿Qué te pasa, Miguel? No me llames mamita, vale. Respeta que yo no te doy esa confianza. La verdad es que el carácter como que lo llevan en la sangre. ¿Perdón? No, la disculpa te la debo yo. A ver, ¿cómo quieres que te llame? Señorita Elia. Eso estaría mejor. Sí, pero eso suena como... Anticuado, como aburrido. Como inexperta. ¿Tú sabes una cosa, Miguel? De la misma forma como hice que te contrataran, puedo hacer que te voten en dos minutos de aquí. La verdad es que yo no puedo creer que Brava te vea como más bella. Es más, definitivamente así te voy a llamar. Elia, mi bella bella. El socio de Juan Andrés, el tal Batista preguntando por mí. Sí, Jaime Batista. El mismo que viste calza, el socio de Juan Andrés, que por cierto me cayó de la patada, se apareció por la sede de Planeta Verde con la novia de tu galán. ¿Cuál novia, Liliana? Juan Andrés no tiene novia. Ay, bueno, con la Vanessa esta, que es que ella no para de hablar como si fuese novia de él, pareja de él, que sé yo. Ay, ¿qué querían? ¿Qué querían? Bueno, Jaime, quería hablar contigo sobre la denuncia que pusiste en contra de la fábrica de celulosa de los Salvatierra. No hice la denuncia. Pero bueno, no entiendo y tú no fuiste a eso. Sí, Liliana, pero lo pensé bien y yo no puedo estar haciendo cosas solo por impulso. Es una decisión muy importante y tengo que estar completamente segura que no voy a usar esa denuncia solo por vengarme de Juan Andrés. Ah, qué bien. Y tengo una sed. Más un poquito de tu trago, ¿sí? Salud. Tú se las pasado. No, pasado no. Yo soy el futuro. Tu futuro. El futuro. Mi futuro, nuestro futuro, inevitablemente juntos. ¿Qué está pasando aquí? A ti como que te gusta fastidiar la Salvatierra, ¿no? No, 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 aquí no pasa nada, tranquila. Y usted siga con su pistolita por ahí, que aquí estamos acordando nuestro futuro. Ah, llegó el mochilero, pues. ¿Cómo estuvo el día? ¿Qué? ¿Muchos turistas? Todo el día trabajando con Beatriz en su investigación. Ah, y tú bravo, bravísimo. En tan mala compañía, ¿no? Mira, guachara, cae el escándalo, que después viene Luchi, te cae a escobazo para que te calles. No, 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 no. No, 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 no. No, no me mire la ficha, ve. Mira. Yo presumo que por esa cara de perro que llevas, como que hoy tampoco le dijiste nada a Beatriz de lo que te pasa con ella, ¿no? ¿Cómo quieres que le diga algo, si ya cargaba tremendo despecho por mi hermano? Papá, si hoy era el día, si estaban los dos ahí solitos. ¿Qué pasó? ¿Lista? Sí. ¿Relajada? Relajada. Ok, ahora mira, mira, estira bien los brazos, pero así no, así, verticalmente, muy bien. Ok. Estira los brazos, baja un poco la cabeza, baja un poco la cabeza, ok. Flexiona un poco las rodillas, a ver, muy bien, ahora prendíate un poco más para acá, ok, perfecto. Tienes que estar bien los brazos bien estirados, muy, muy, muy estirados para que entre más profundo la piscina, ok, baja un poco más la cabeza. Cuando me sumerja tengo que tener la cabeza. Exacto, tienes que estar un poco más así, exacto. Aquí, tan agachada. ¡Así, eso, mía fea! Muy bien. Chico, ¿qué te pasa? ¿Cuál es el abuso? ¿Dejaste a estar tocando así mi hermana? Es que ver, que usted se es mente conchambrosa, ¿vale? Usted vaya a hacer lo que quiera hacer, ¿sí? Que esto es sumamente profesional, mía fea. Ya, un míntico, que Rocío tiene razón, tú vives poniendo los sobrenombres a todo el mundo, no me toques, no me estés manoseando, ha pasado. No, 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 ya va. Yo te dije que soy tu futuro. Y puedo adivinar que tu futuro será bien mojado. ¡Baja, abusador! Miguel, ¿qué hace usted dentro de la piscina? Bueno, por ahí escuché decir que en el futuro quería hacer un limpia piscina. ¡Sálgase inmediatamente! ¡Vamos! Silvestre, por Dios, suéltese muchacho, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste? Pareció un pollo remojado. Se lanzó a la piscina con ropa y todo, y con la señorita Elia adentro. ¿Te imaginas la falta de respeto? Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¡Bótelo! 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 ¡Bótelo y bótelo y bótelo! ¡Bótelo que más vale burro en mano que en piscina! Sí, gracias por ayudarme tanto. Gracias. Te lo advierto, Miguel. La próxima está botada. Y aunque me digas que no me quité... Mira, ahí está el imbécil ese, que pasó toda la noche rondándote como si fuera tu escolta privada. Le diera su sustico para que aprenda, ¿eh? Ay, mi amor, tranquilo que no vale la pena, mi vida. Mira ya, no caigas en eso. Como todas en esta casa, lo que están es pendiente de mi embarazo del viejo. Seguramente su mamá lo mandó a seguirme. Mira, él desde ayer no me quita la mirada de encima. Mucho cuidado con ese. Ya te lo dije, ¿ok? Ya, papi. Ya, papito, ¿sí? Por favor, tranquilo. No vale la pena. Mira, yo te juro. Te juro, pero te lo juro que ni ensueño, pero ni en mi peor pesadilla. Yo pudiera tener algo con ese mequetrefe. Bueno, por si acaso, le voy a demostrar a ese imbécil que tú tienes dueño. Echaste mano a nuestros ahorros para pagarle al carnicero y al pescadero, Isabel. Pero no entiendo. Es que el dinero que nos dio Juan Andrés se acabó. Fue por esos días en los que tú te fuiste a lo de lucha a ver si te veías con Luis David. Y, bueno, en esta casa no hay nadie que se ocupe de los asuntos domésticos del día a día. Tú lo sabes. ¿Y la plata que nos da Juan Andrés para el mantenimiento de la casa se acabó? Caramba, qué cara se pone la vida, ¿no? Santísimo. Perdóname, tú sabes que no me gusta mentir, pero por Luis David lo tengo que hacer. Si Silvestre se entera de que le di ese dinero a su hijo rebelde, le da el ataque. ¡Qué silencio! Silvestre, Isabel, quiero que mañana preparen una comida familiar. Que esté todo el mundo, no quiero que me falte nadie. Permiso. Silvestre, Isabel. Una comida familiar. ¿Con qué motivo? Para mí que esta señora está maquinando algo. Bueno, dijo que se le avise a todos los demás. ¿Eso incluirá a nuestro hijo Juan Andrés? Ya, Miguel, ya, 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 ya. De verdad, yo te vi ahí sacándole sonrisitas a la Elia esa. Te lo vi, te vi, te vi, te vi. Sonrisico, linda, por Dios. Las únicas sonrisas mías son para ti. Mira, tú sabes que ya yo entiendo todo. Ya yo sé que tú me estabas preguntando por las mujercitas esas solamente porque tú lo que querías era casarte con una de las herederas. Eso es así, ¿verdad? No. Y yo pensando que tú lo que querías era venir a vivirte aquí conmigo y estar conmigo. Es que claro que fue por eso. O sea, fue para estar contigo. O sea, fue para dormir contigo, para estar más tiempo contigo y, no sé, pasarnos en el cuarto una noche, bañarnos, ¿sabes? Mira, Miguel, escúchame con atención. ¿Sabes qué? Yo estoy sacando mi bachillerato con muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo. Reuniendo cada centavito, cada monedita que tengo para poder tener una vida contigo bonita. ¿Sabes? Para casarnos, para tener niños, hijitos y todas las cosas. Mientras, ¿tú qué? Tú lo que no quieres estar en la vida conmigo, tú no quieres soñar conmigo, tú lo que te quieres es ir a casar con una mijita de esas y ser millonario ya, ¿verdad? No, ya, mi amor, ya no te pongas así porque si te pones así te vas a poner la carita hinchada. Hinchado vas a quedar tú, Miguel, Miguel. Hinchado vas a quedar tú y has moñado. Y si, quédatelo aquí, grábatelo ahí. Y si no te gusta, te amarras un poco el pitillo y te aborca antes que yo lo haga. ¿Tú me entendiste? Sí. ¿Estás claro? Sí. Ok. Dios mío, ¿será que ellos siguen juntos? ¿Don Andrés me habrá estado usando para que yo no perjudicara a la fábrica esa? No, no, no. No, eso fue verdad. Yo lo sentí muy dentro de mí. ¿Qué es que yo quiero ser tuyo en cuerpo y alma? No, 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 no. Significa que quiero pasar el resto de nuestros días juntos. ¿Qué hiciste de malo? Que amerite esa cara de serio. Bueno, no, tampoco es... No me asustes. Tampoco es tan grave, no fue que cometí un delito ni nada por el estilo. Simplemente que... Porque es que no he sido totalmente sincero contigo con respecto a mi trabajo. Él intentó decirme varias veces algo de su trabajo, pero... Pero siempre pasaba algo. ¿Será que me iba a decir que era uno de los abogados de Salvatierra? Dios mío. Salvatierra. Sí, claro, doctor. Elia Magdalena Salvatierra. Siéntense. Gracias. Siéntese, señora. Yo soy la viuda de don César Augusto Salvatierra. Y mi hija era la hija predilecta del finado César Augusto Salvatierra. No, 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 mamá. Yo no era la hija predilecta de mi papá. Y tú tampoco su esposa. O sea, mis padres estaban divorciados desde hace mucho tiempo. Ante la ley de Dios seguimos siendo marido y mujer. Hasta que él tomó la sacrílega decisión de quitarse la vida. Y ustedes vienen por el asunto de la heredera perdida. La hija de Marina. ¿O me equivoco? Beatriz Elena Beltrán. Mucho gusto. Mucho gusto. Federica del Rosario Pérez. Exesposa de César Augusto Salvatierra. Mucho gusto. ¿Qué haces tú? No, 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 no. No me voy a decir, Egaña, que fuiste tú el que convocó la reunión extraordinaria de la junta directiva. Dime que no, por favor. Eso es correcto, colega. ¿Y con qué atribuciones, si se puede saber? Como abogado de la nueva dueña de la fábrica de celulosa. ¿La nueva dueña? Mi niña. Ay, yo te conozco a ti de algún lado. No sé, me eres tan familiar, esa mirada. ¿Cómo se llama tu mamá? Es que, es que no sé, ¿qué me pasa? Tu cara, mi amor, me es familiar, mía. Esa mirada, me recuerda a alguien. Seguro que conocí a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? No creo, señora Federica. Ella murió cuando yo era una niña y le aseguro que no era de su círculo de amistades. Ah, bueno, pero entonces, entonces no entiendo de qué te conozco. ¿Por qué me eres así, tan familiar? Tal vez me recuerde del día del funeral del señor César Augusto Salvatierra. Yo entré equivocadamente justo cuando le entregaron sus cenizas. Claro, mía, si tú entraste por acá por la escalera cuando estábamos ya. Claro que me recuerdo, pero qué cómico, qué divertido. 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 Claro, mía, divertido, divertido. Es que nosotros llegamos a pensar que tú eras la quinta heredera, la heredera de César Augusto, pero qué idiota es. La fábrica de celulosa no está en venta, pero cotiza en la bolsa. Y sus acciones fluyen constantemente en el mercado. Sí, ayer en la mañana yo personalmente revisé el índice y sus acciones mantienen el valor promedio. Ajá, pero en la tarde se fueron al suelo. No, mejor, corrijo, al subsuelo. Ya entiendo, rata. Por eso publicaste la investigación de Beatriz, ¿verdad? Para desprestigar la empresa y comprarla tú mismo. Sí, bueno, doctor, nosotras quisimos venir a saludarlo porque nos enteramos de que usted regresó al país recientemente. Así es. Y usted fue mi pediatra cuando yo estaba chiquita. Yo pensé que esta visita tan inesperada se debía al mismo motivo de las visitas anteriores. ¿Con qué visitas? Primero vino el detective que ustedes contrataron. Después vino el doctor Montalvo como representante de la familia Salvatierra. Los dos vinieron bajo el mismo motivo, buscando la heredera perdida. Mamá, ¿eso es cierto? Mire, doctor, yo le voy a ser sincera. Mi hija y yo vinimos con mucho gusto a saludarlo. Pero principalmente necesitamos su ayuda porque tenemos que localizar urgentemente a la hija de Marina Lozano. Doctor, ¿ya más seguridad? No, tranquila, Lina. Yo me encargo de esta rata estafadora. Ay, bueno, ya, 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 colega, ya. Suéltame que me estás arrugando el traje. Y yo tengo que dar la mejor impresión en la junta directiva. Seamos civilizados, por favor. ¿Se puede saber quién se ha liado contigo en esta estafa? ¿Tú la conoces? Ven, vamos. Para que la felicite. Vamos. Yo vine a entrevistarme con el doctor Batista, señora Federica. Ay, yo también. Yo tengo una reunión con él. Pero, pero te dijeron que tú ibas a estar también en la reunión. No me parece. No tienes cara para eso. Buenas, señorita Beltrán. Buenas. Señora Federica. Vine porque me dio su tarjeta para que lo llamara o viniera hasta acá. Preferí venir en persona. Sí, sí. Muchísimas gracias. De verdad le agradezco muchísimo que haya venido. Necesito hablar con usted en mi oficina. Así que con permiso. Pero un momento, entonces usted no va a estar en la junta directiva. En la reunión de la junta directiva. No, estará mi socio. Montalvo, felicita a la nueva dueña de la fábrica Salvatierra. Beatriz. Ay, por favor, Montalvo. No sea ignorante. La nueva dueña de la compañía de celulosa soy yo. ¿Quién más? Usted. La cuchenta que estoy hablando contigo. Que te pares. ¿Me entiendes? ¿A dónde vas? Eso no es problema tuyo, Blanca. Claro que es problema mío. Justo desde el momento que inventaste es inseminarte con el esperma congelado de mi César Augusto. Todo lo que hagas en esta casa nos incumbe la familia. ¿Entendiste? Ay, por favor. ¡Párate! ¡Bandida! 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 ¡Insaminación! Melinda. ¿Ah? ¿Eso tendrá que ver con lo del recipiente del otro día que estaba en el congelador grande en la cocina? ¿Un recipiente? Ajá. ¿Un congelador, en sí? Ay, no, no le sé si me voy, que me va a agarrar el toro. Melinda. ¡Me voy, me voy! Escúchame, pero ven acá un segundito. ¡No, no, no! ¡Trabajalo a la señora! ¡Ay, no lo puedo! Le ofrezco mil disculpas, doctor, por haber enviado al detective. Debí venir yo desde un principio. No tiene por qué disculparse. Doctor, pero entiéndanos. Necesitamos urgentemente ubicar a la hija de Marina Lozano. De usted depende que mi hija Elia Magdalena y el resto de los hijos de César Augusto se queden sin su herencia. Ay, mamá, por favor. Ahora sí. Ahora sí es verdad que te pasaste de la raya. Doctor, me da muchísima pena con usted. Yo desconocía que el motivo de esta visita era por la bendita herencia, ¿verdad? Disculpe. Mire, señorita, yo la entiendo como también entiendo a su angustiada madre. Pero yo les voy a decir lo mismo que les dije al detective y al abogado Montalvo. Yo no puedo ayudarlas en nada. Yo no conozco el paradero de la hija de Marina Lozano. Lo siento. La herencia de César Augusto Salvatierra no se puede tocar hasta dentro de tres meses. Es que no se ha modificado nada, colega. Simplemente la fábrica cambió de mano. ¿Qué pretendes con esta jugada, Federica? No aburrirme durante pasan esos tres largos meses antes que se lea el dichoso testamento de mi ex marido. Señora Federica, si usted es la nueva dueña, quiere decir que yo tengo que hablar con usted sobre la fábrica de celulosa. No, cariño. Conmigo es que tienes que hablar. No, Egaña. Te equivocas. La señorita Beatriz va a hablar conmigo o con mi socio Jaime Batista. Así es. Este bufete sigue siendo el representante legal de las empresas Salvatierra. Mira, no más, no más. No más, ya, Batista, ya. Usted y Montalvo, los dos están despedidos. Explícame qué pasó con el recipiente del congelador, Melinda. Y no me digas que no sabe. Porque está claro que eso tiene que ver con tu amiga Lorena y lo de la inseminación. Ya, páselo, 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 ya. Y no me presionen, ¿sí? Concha, de verdad, mire, yo calladita me veo menos fea. ¿De qué inseminación están hablando, Silvestre? Imagínate, Isabel, que la señorita Lorena se mandó a inseminar con el esperma congelado de don César. ¿Qué, qué? Una de las decisiones que venía a informarle a la junta directiva es que el doctor Marcelo Egaña es el abogado y el presidente de mi empresa. No puede ser. Así que, si tenía que negociar con la fábrica, señorita Beltrán, tiene que hacerlo conmigo. Entonces nos veremos en tribunales, señores. ¿Tribunales? Sí, lo que pasa es que la señorita Beltrán es la autora de la investigación que salió publicada. Ya, ya recuerdo, claro. Ya sé por qué su rostro me parecía tan familiar. Porque saliste en varios periódicos, supongo. Acabo de recibir los informes de mi hipótesis. Y sí, efectivamente, la fábrica de celulosa Salvatierra está contaminando a Valle Bonito y todos sus alrededores. ¿Las pruebas que mandé a hacer yo? No, las que yo tomé de ese mismo lugar. ¿Puedo verlas? Pide una copia en tribunales, abogado. Espérame, por favor, mi amor. Le agradezco que no me toque, abogado Montalvo. Te aseguro que esa compra me sorprendió a mí tanto como a ti. Sí, ya veo. Que le dieron un golpe bien bajo. Pero yo quiero ayudarte. Y si es verdad que la fábrica está contaminando las aguas, yo voy a ser el primero que se va a unir a tu causa. Ya no me manipulas. Ay, créeme, créeme. Yo mismo mandé a examinar el agua que botamos al río. Y si esos análisis coinciden con los tuyos, te prometo que va a ser todo lo posible para detener ese crimen contra el ambiente. Esa es la diferencia entre nosotros dos. Que usted está tan acostumbrado a la mentira que tiene que comprobar la verdad de los demás. Pero yo no soy así, abogado. Yo no miento. Yo tampoco, Beatriz. Pero entiéndeme a mí. Yo tengo que respetar los estatutos de la empresa y todos los procedimientos que tengo que hacer. Por Dios. Juramentos, estatutos, pruebas. Mucha formalidad, pero poca sinceridad. Pero tranquilo. Que ese ya no es mi problema. Porque ahora sí es verdad. Que entre nosotros dos no hay absolutamente nada. En el plano profesional y mucho menos en el personal. Adiós. Beatriz. Beatriz. La señorita Beltrán vino en tono conciliatorio. Y tú con una sola palabra la convertiste en la enemiga número uno, Egaña. Tranquilo, Batista. Yo sé cómo poner en su sitio las estudiantes alzadas. Mire, Batista, le voy a dar un consejito. El doctor Egaña recibe órdenes mías. Y el consejo que le voy a dar, que de ahora en adelante, lo que tenga que preguntar, va y me lo pregunta a mí. Sí, pero yo creo que en su abogado, señora Federica, no le ha dicho algo muy importante. Gracias. De nada. No le ha dicho que la empresa, la fábrica de celulosa, está descalificada por presunto daño ambiental. Se lo ha dicho. Usted no se va a poner a creerle a una fanática ecologista, ¿no? Tenemos que parar la fábrica ya, al menos hasta que estemos seguros que es ecológicamente segura y limpia. ¿Y usted de qué está hablando si usted está despedido? Y yo, además de ser el abogado de la señora aquí presente, soy el presidente de la fábrica. Muy bien. Pero resulta que nuestro bufete sigue siendo garante de las empresas y el consorcio Salvatierra, lo que incluye su fábrica de celulosa. Yo compré la empresa. Usted se convirtió en accionista mayoritaria, sí, Federica, pero de la parte minoritaria. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Sí, porque la mitad más uno sigue perteneciendo a la asociación Salvatierra, la cual representamos mi socio y yo. Marcelo, explícame esto. ¿Puedes creer que ahora Silvestre sospecha de mí por la dichosa esperma que tú escondiste en el congelador? ¿Tú te diste cuenta la cantidad de problemas en que tú me metes a mí? Y gratis. Todo fue inútil. No estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Tú me estás diciendo a mí que la inseminación esa no sirvió? Quiero decirte que los últimos espermatozoides del difunto salieron defectuosos. O no sé, se descongelaron antes de tiempo. ¿Qué se echó? El hecho es que esta inseminación no dio resultado. No, hombre. Pero tanto nada hay ni siquiera para agarrar el mecate. Yo estoy cansada de esta guerra alrededor de la herencia de mi papá. Y en cualquier momento voy a terminar recogiendo mis cosas y me voy a ir a mi casa, mamá. Ay, Elia Magdalena. Hija, si te vas de la villa, te sacan del testamento. Tu papá lo dijo muy claro en el video. No me importa. No me importa, mamá, que me saquen. No me importa. Elia Magdalena, tú no entiendes que no nos queda nada de dinero. Tu papá no nos dejó más nada. No nos queda dinero de lo que tu papá no le pida. Mamá, yo soy administradora. Yo soy administradora. Trabajaré. Comenzaré desde cero. No me importa. Pero yo no voy a seguir aguantándome las intrigas en esta villa. Y mucho menos los engaños de mi propia madre. ¿Engaños? ¿Pero de qué estás hablándole a Magdalena, por favor? ¿Qué tipo de engaños? Me avergonzaste, mamá. Gracias. Me avergonzaste delante del doctor Beltrán. Me llevaste engañada diciéndome que íbamos a visitar a mi antiguo pediatra y lo que querías era conseguir el nombre de la heredera perdida. Me utilizaste, mamá. Me utilizaste. Permiso. Voy a mi cuarto. Permiso. Hola. ¿Usted es Luisa Amelia Blanco? Ana, por favor. Lleva esto a la mesa tres. Sí. Sí. Sí, sí. Soy yo. ¿Usted irá? ¿Podemos sentarnos a conversar? Por favor. Pues, creo que lo que me tenga que decir, yo lo puedo escuchar parada. Yo soy Rodrigo Beltrán. El padre de Beatriz y Elena. La hija de Marina. Apenas salí de mi frustrada reunión en el consorcio Salvatierra, me fui directo al tribunal a introducir la denuncia. Pero, ¿por qué frustrada? ¿Tú no ibas a hablar con el repelente del socio de Juan Andrés? ¿Cómo es que se llama el hombre ese? Eh, eh, Batista, ¿no? Sí, sí, claro. Pero me encontré la nueva dueña de la empresa. Ya que no adivinas quién es el nuevo presidente. O sea, con el que yo me tengo que entender. ¿Con quién? Con el desgraciado de Marcelo Egaña. ¿Qué? ¿A ti te parece justo conmigo que después que vendí todas mis joyas para comprar el bendito consorcio ese, me entere que el socio mayoritario es el difunto? Acuérdate que la idea era que entraras al consorcio antes de la repartición de la herencia. Bueno, sí, yo sé, la cuestión es el impacto, la cuestión sorpresa. Pero es que me molesta, me molesta que ellos sigan creyendo los ganadores. ¿Tuviste la cara de Montalvo cuando se enteró? Ah, sí, sí. ¿Y la del socio? No, y la cara de la bobita esta, la de la Greenpeace, la de la vegetariana esta que se quedó sin habla. La ecologista. La ecologista. Beatriz, sí. Se quedó sin muda. Ay, bueno, comprendo que no fue del todo positivo lo que yo quería hacer con este negocio, pero está bien, porque es como una piedrita de tranca en el zapato de todos ellos. Ajá, y a la hora de la repartición tienen que tener mucho cuidado con nosotros. Perdón, quise decir contigo y con tu hija. No, no, me encanta. Me encanta cuando dicen nosotros así, como íntimamente. ¿Sabes qué? A mí también me encanta. Pero la verdad no sé hasta qué punto tú estarás dispuesta. Hasta el punto que tú quieras. Así. ¿Mamá? ¿Qué significa? Está cochinada. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a hablarme así? ¡Decícate! ¡Desengáñate! Tú eres una mujer mayor para Marcela. ¿Qué me estás tratando de decir, mayor? un momentico, por favor, un momentico. No, ya va, que me explique qué es lo que tú estás tratando de decir. Tu mamá no es ninguna mujer mayor. Para mí tu mamá es muy atractiva. Marcelo, por Dios, tú dijiste que... que... ¿Qué fue lo que dijo Marcelo? Pero lo que pasa es que ella está muy confundida porque su mamá está con otro hombre. Eso es todo. Eso es lo que quisiste decir, ¿no? Mira, Fernanda, yo soy una mujer libre y puedo salir con quien a mí me da la gana. Sí, tienes razón, pero no con mi... ¿Con tu qué? ¿Con tu qué? Con mi abogado. ¿Me puedo salir con tu abogado, con tu maestro, con tu profesor, con el hombre que a mí me dé la gana? ¿Está claro? Pero es que no puede ser. El profesor desgraciado Marcelo Egaña es el presidente de la fábrica que tú denunciaste, no lo puedo creer. Claro, Liliana, por eso se robó mi investigación, por eso la publicó, por supuesto, para comprarla cuando ya estaba desprestigiada. Pero es que... Y a nadie la quisiera. No, 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 pero es que es un alacrán, Beatriz. Sí, por eso no me quedé en esa reunión. Ajá, ¿y qué dijo Juan Andrés? Nada, supuestamente está de mi lado, pero no le creo, no le creo, pero nada, nada, no le creo nada. Claro, claro, como la mujer esta es la mamá de una de las herederas, pues está cuidando su patrimonio, lógico. No me extrañaría que eso fue una patraña tejida entre ellos. A mí no me gustó nada el abogadito ese. Para nada, me cayó de la patada el Jaime Batista. Beatriz creyó que yo había pactado con Federica, pero fue Egaña, hermano, quien planificó todo. La compra de la fábrica la planificó él. Pero tú estás seguro, Juan Andrés, tú estás seguro. Claro que sí, no te das cuenta, Egaña fue el que publicó la investigación de Beatriz para perjudicar a la fábrica y bajar las acciones. Es una rata. No puede ser. Hermano, yo ataqué a Beatriz en la anterior reunión de la junta directiva, incluso hasta la amenacé con que le iba a meter a la cárcel, yo la amenacé. Yo te lo dije, yo te lo dije. Beatriz es de esas ecologistas de corazón, las que quieren en realidad salvar el planeta. Eso es. Ah, por cierto, es honesto, aquí están. Llegaron los resultados de los análisis. ¿Qué dicen? Reviso. No sé, reviso, no revisé. Dime, ¿qué dice? ¿Qué dice? Beatriz tenía razón, hermano. Estamos botando toxinas al río. La fábrica de mi padrino está envenenando las aguas. Puede ser. Bueno, no puede ser. Te lo juro que yo no sabía nada de esto, hermano. Yo no sabía nada de esto. Yo ignoraba esta situación. Bueno, Andrés, nosotros estamos defendiendo lo indefendible. Pero tenemos que detenerlos ahora mismo. Hay que hablar con Federica y paralizar todas las acciones de la planta inmediatamente. y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. se va a divorciar de mí. Él es muy desgraciado. Pues primero tendrás que morir o reencarnar en otra persona antes de casarse contigo, Marina Lozano, porque primero lo mato. lo mato. Me metió la cajita con la joya en mi cartera sin que yo me diera cuenta. César, ¡Ah! Yo la maté. 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 Desgraciadamente no quedé embarazada Mira, el examen lo dice clarísimo ¡Negativo! Mira Tú lo que tienes que hacer es salir embarazada del novio tuyo y ya Ay, por favor, Melinda, tú estás loca No, las hurracas no son para nada tontas Apenas nazca el bebé le van a hacer una prueba de ADN A ver si es el mismo del difunto Salvatierra Una pregunta Eh, Napoleón tiene el mismo ADN, ¿verdad? Sí Chaclan, chaclan Lo que tú tienes que hacer es salir embarazada de Napoleón Y listo, metes gato por lorón Qué bueno que tenemos una tienda por departamento Mi amor, y hablando de eso, ¿qué fue lo que pasó? Que me dijeron que hubo un problema con unos empleados Ay, ya, mamá, olvídalo Ya No, no, ningún olvídalo Y para verte Es que quiero que te veas así a los Jens, Dimi ¿A los quién? Ups Se me cayó la partida de nacimiento A lo Brad Pitt Ah, ok Es que yo estoy segura que con esta pinta ninguna mujer se te va a resistir Pero bueno, tampoco es que Lorenita es Angelina Jolie No, no, yo sé que ella no es ninguna Jolie Pero muere por un hombre en moto Así que si ella quiere un hombre en moto Tendrá su hombre en moto ¡Motorratón! 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 ¡Te odio! ¡Te odio, Marcelo Engaña! ¡Te odio! Y a ti también te odio mucho más, Federica Pérez, me escuchas. ¡Te odio, mamá! ¡Te odio! ¡Los detesto a los dos! ¡Los detesto, asqueroso! ¡Los odio! ¡Los odio! Los Albatierra me tienen una cacería montada y no me extrañaría que hasta me hagan llegar a una citación de un tribunal. ¿Pero usted cree que lleguen a tanto? No lo sé, pero eso tampoco me preocupa. Yo no le temo a nada. No, y no tiene nada que temer porque lo único que hizo fue ser bueno con Marina y darle el apellido a su hijita como ella se lo pidió. Pero ahora hay una fortuna esperando. Y no sé si decir cuál es el paradero de la muchacha o no. No, yo también tengo esa duda. Lo que pasa es que tengo la lengua amarrada porque yo le prometí a Marina que jamás, jamás yo iba a decir que Beatriz era hija de César Augusto Salvatierra. Luis Amelia, ¿estaremos actuando bien o le estaremos negando a la muchacha la posibilidad de tener un futuro más seguro? No lo sé. De verdad que no lo sé, pero lo que sí sé, estoy segura que Marina no hubiera querido nunca que se supiera. Ella le tenía mucho miedo a todos esos vicios que vienen con el dinero, el egoísmo, la envidia, la avaricia. Precisamente por eso, eso es lo que más me preocupa, Luis Amelia. Yo soy el padre legal de Beatriz Elena. Sí. Y hubiera sido tremendo padre. Yo hubiese dado toda mi vida por vivir con ella y con mi hijita. ¿Usted es mi papá? ¿Usted es mi papá? ¿Usted es mi papá?